Estamos muy contentos porque México va a la final. ¡Viva México! ¡México! 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 Estamos muy felices. Creemos que México tiene oportunidad de ser campeón del mundo. Ya le ganamos al campeón del mundo, que es Alemania, le ganamos a Corea. Vamos por Suecia y nos metemos a la final de la Copa del Mundo. ¡Viva México! ¡Vamos por todo! Jugaron todos, dieron lo máximo que pudieron dar, pero se pudo, dimos el esfuerzo gracias al Chicharito, gracias a Ochoa, igual Corea también, que jugó un gran partido. Pero el mejor se llevó la victoria ahora sí y que viva México. ¡México! 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 Pues mira, el resultado es muy positivo para México. Sentimos que podemos calificar y ya nada más nos falta Suecia. Esperemos ganar 1-0 contra ellos. ¡México! 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 Excelente, Irving Lozano, el mejor de la selección mexicana. Chicharito ya mejorando, pero vamos a ser campeones del mundo. ¡México! 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 ¡México!